Paquito Lindo Paquito Lindo Paquito Lindo Paquito Lindo Paquito Lindo Ay, Bobby Ay I can't stop Ay, Bobby Ay I can't stop Ay, Negrito Paquito Lindo Paquito Lindo Paquito Lindo ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aquí está! Paquito, 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 lindo ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aquí está! 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 ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Ay, negrito! ¡Banguito lindo! ¡Banguito lindo! ¡Ay, negrito! ¡Banguito lindo! ¡Banguito lindo! ¡Ay, negrito! ¡Ay, babi! ¡Banguito lindo! ¡Banguito lindo! ¡Banguito lindo! ¡Banguito lindo! ¡Banguito lindo! ¡Banguito lindo! ¡Banguito lindo!